Y bueno, él es un militante de todas las ligas, o sea, claramente del 73 al 85 fue un preso político del Estado y con un movimiento trae la democracia a partir de la década del 80. Y también, bueno, los dotes que tiene como comunicador, o sea, una persona que al capitalismo salvaje lo esquiva de todas las maneras. Un fuerte impacto con la sociedad del consumo, él apunta a otras filosofías de vida que no van con el material. Y eso llena mucho, ¿no? Estamos convencidos de que Pepe, antes que nada, es una de las voces más importantes que se están presentando hoy en día contra el capitalismo salvaje. Creemos que en este contexto es fundamental lograr visibilizar esas voces y yendo un poco a los fines que tiene la marca, la universidad, en su estatuto, creemos que Pepe realmente los cumple en gran medida, en toda su medida. Y entonces creemos que verdaderamente merece esta distinción y creemos que además en este momento es absolutamente oportuna por las circunstancias que estamos viviendo a nivel nacional y mundial. Una vez presentado ante el Consejo Superior este proyecto, ¿cuál es el procedimiento que se va a implementar para su aprobación? Bueno, primero esto tuvo una etapa en facultad, se trató en la Facultad de Agronomía Veterinaria, donde la misma dio una aprobación a la candidatura, aprobó la candidatura del doctor Honoris Causa, ahora al ingresar al Consejo Superior se crea una comisión ad hoc que debe dictaminar sobre si realmente se cumplen o no los requisitos que marquen el estatuto y la resolución que rigen el tema de los doctorados Honoris Causa y eventualmente reingresaría al Pleno si hay un dictamen favorable y el mismo, el Pleno debería aprobarlo teniendo por lo menos dos tercios de los miembros que no sean presentes, que no sean menos de la mitad de los miembros totales. Y bueno, en ese caso si diera, bueno, ya entraría en una cuestión del área de protocolo de ir formalizando el otorgamiento, digamos, ya la ceremonia puntual.